muy buenos días amigos y amigas del mundo qué gran placer tenerlos todos nuevamente acá en nuestro show yo soy Ramón Granados estamos transmitiendo desde Perth Australia y hoy tenemos al señor Wanshu Wompec de México bienvenido Janshu hay casi Janshu Wompec pero casi casi es complicado es muy complicado sí sí bienvenido hermano muchas gracias por aceptar tu invitación a nuestro show muchísimas gracias un honor estar aquí con ustedes y por supuesto siempre disponible cuando se trata de de nuestra planta universal y más que un invitado de nuestro show eres orador de orden en la cumbre latinoamericana del Cañamo este próximo 20 de abril donde tendremos 33 oradores de orden y tú has traído una vibración alta a este evento que estamos buscando unir voluntades en nuestras tierras para conseguir un objetivo común para todas estas necesidades ambientales y de orden social tecnológico económico y político que tanto necesitamos superar cuéntanos Janshu cómo llegaste al mundo del del Cañamo pues gracias Ramón primero que nada por la invitación es un honor estar aquí con ustedes y ser invitado a la cumbre y pues llegué a la yo vengo de la industria de la música del espectáculo desde mi juventud me dediqué a la música y de ahí derivó en muchas cosas que hice por algunas partes del mundo y sin querer me encontré envuelto en una relación ya más formal con la cannabis en Estados Unidos cuando de una forma muy causal este terminó siendo socio de un dispensario en Estados Unidos yo ya usaba la cannabis de forma recreativa y en el dispensario siendo socio del dispensario trabajando ahí me di cuenta que que de alguna forma la cannabis era mucho más de lo que yo me imaginaba y a raíz de ahí 2009 por ahí del 2009 empezó mi viaje ya real ¿no? porque bueno mi viaje empezó antes cuando empecé la verdad es que me expandió muchísimo a nivel recreativo a nivel creativo mi etapa musical mi etapa creativo me ayudó mucho para todo lo que hice y deshice en ese momento y ya en esta nueva etapa de descubrir la planta tuve la fortuna de ir conociendo personajes científicos, doctores que dedicados a la industria y dedicados al conocer más de la planta pues me invitan a ciertos congresos me invitan a ciertos foros donde aprendo más ¿no? de la planta y me pongo a viajar a congresos a expos a conocer más y llego a regreso a México mi país natal en 2015-16 ya con este con frascos de CBD bajo el brazo para para yo quería traer la nueva medicina ¿no? bueno no era nueva ¿no? era nada más una que teníamos olvidada o más bien y bueno me enfrento con todo este momento de COFEPRIS y no existe ley y no hay posibilidad y y viene todo este movimiento de la legalización al cual pues me sumo y cuando me sumo pues me doy cuenta que que más que querer hacer negocio con la cannabis o con la planta había que pensar en educar e informar acerca de los usos y beneficios de la planta ¿no? en todo su espectro el uso industrial, el uso medicinal, el uso recreativo, creativo ¿no? y las mil y una formas que puede optar esta planta entonces me fundo junto con Ralph Schulke y Julio Senil dos empresarios también mexicanos la Alianza Latinoamericana de la Cannabis y también junto con Lorena Beltrán y y con ellos pues abrimos este este espacio común en el cual empezamos a luchar y empezamos a a poner las opiniones de 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 la comunidad en la mesa eso nos lleva después a producir el programa de televisión tiempo de cannabis que se transmite en televisión nacional aquí en México por ADN 40 y y pues estamos aquí en este momento donde estamos esperando una legislación para para todo el lado adulto, el uso adulto y todo y también una regulación o una desregulación para el cáñamo y poder empezar esta nueva industria. el lado medicinal, el lado de uso digamos este herbolario de la planta en México ya es legal entonces ya hay cosas sucediendo ya hay una industria pasando pero bueno hemos sido parte de este de este nuevo despertar de la planta en México y nos da muchísimo muchísimo orgullo poder estar en este movimiento pues llevando las cosas hacia adelante ¿no? pero esa es mi historia la conocí por el lado creativo y luego me di cuenta del potencial y en 2018 soy un empresario entrepreneur muy 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 inquieto y estuve involucrado en muchas cosas este hasta el 2018 2018 decido deshacerme de todas las empresas y sociedades que que tenía hasta ese momento para enfocarme 100% en la industria de la cannabis y ya en 2020 es que se funda el 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 fondo el cannabis trust bueno más bien 2021 una vez que la parte medicina se legaliza fundamos eh un grupo que es el cannabis trust fund que es un fondo de inversión dedicado para la industria de la cannabis en México y Latinoamérica y pues con él hemos hecho muchísima este actividad ya y pues estamos por hacer más ¿no? no hemos visto todavía el potencial de esta industria y la verdad es que eh pues no me siento más que feliz de pertenecer al movimiento en México y poder decir que que estamos haciendo cosas ¿no? pero con esta carrera ascendente y también tengo entendido que tienes eh eh muchos intereses o trabajas también por la revista Cañamo que tiene una influencia fenomenal en el mundo hispano eh y y haber aceptado venir con nosotros a la cumbre eh me llena de inquietud saber ¿cuáles son tus expectativas entonces de esta cumbre? ¿cuál? ¿qué? 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 pues siempre como siempre es una oportunidad para conocer más más personas más gente involucrada que está empujando esta industria desde diferentes países desde diferentes lados para mí eso de entrada es una 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 gran una gran este lo que me mueve también ¿no? a conocer hacer network este abrir puertas ¿no? poder abrir puertas y que te puedan abrir puertas ¿no? en una reciprocidad en un network que tiene la misma idea y que comparte los mismos valores e ideas de la planta pues para mí es valiosísimo eso eso es lo primero que que deseo encontrar este más gente valiosa y y dos pues mucho conocimiento porque pues atrás de la gente valiosa generalmente pues hay conocimiento que que hay que estar ahí eh me interesa a mí mucho entender la legislación de cada uno de los países que están emergiendo en la industria eh por todo el tema de la criptomoneda por el fondo de la criptomoneda por el fondo de inversión y todo lo que sea eh es muy interesante empezar a entender cómo se va a desarrollar esto ¿no? eh porque de entrada cada cada hay todos los países tienen homologadas sus leyes de forma distintas tanto así que es a veces imposible este un país no le puede exportar a otro no le puede vender a otro etcétera etcétera ¿no? entonces es como como que nos estamos enfrentando un Frankenstein pero que sabiamente la planta va a ir homogeneizando en una ley divina universal que nos va a poder dar la posibilidad de 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 llevar esto más allá de las fronteras ¿no? y entonces desde ese punto de vista pues nace también la criptomoneda que 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 hemos estado platicando y lo que espero como tal es conocimiento y networking eso para mí es valiosísimo todo el tiempo porque es una industria nueva donde no dejamos de aprender todos los días entonces no 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 hay nada que valga más la pena que eso conocer mucha información y network pero siento mucha humildad tuya en el en el trabajo que estás haciendo con las criptomonedas cuando eh en lo personal pienso que esta revolución va de mano con la criptomoneda el la 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 planta de por sí es irreverente eh y ha sobrevivido muchas épocas de 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 oscuridad como estos ochenta años que han sido impuestos por intereses eh americanos en el mundo eh que contradictoriamente ellos están desmantelando aceleradamente para poder este sumarse eh con amplitud a lo que está ocurriendo de hecho eh ellos están ahorita poniendo dos trillones de dólares para poder hacer una un lo que llaman el el pacto verde y países como Francia que hace seis meses decretó de que todas las inversiones eh gubernamentales 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 eh guber comunicarnos y hacer el proper trading en español para poder nosotros superar todas estas trabas financieras que están impuestos por gobiernos y que están al servicio de la banca entonces yo te felicito por esa iniciativa, yo no tengo como te dije, yo no tengo mucho mi network que es más anglosajón y no tengo mucho conocimiento de otras empresas que tengan criptomonedas para el mundo hispano te felicito nuevamente por ello y habiendo dicho eso necesito preguntarte Jansu ¿cuál es tu qué mensaje le enviarías tú entonces a la gente que toma decisiones en nuestros países? Pues toda la gente que toma decisiones en los países de Latinoamérica creo que están en un momento que creo que debemos aprovechar es un momento que por todo lo que ha sucedido de donde venimos no nada más en la industria canábica sino a nivel mundial de la historia de la pandemia y todo lo que está sucediendo en Ucrania y toda esta configuración creo que nos pone en un lugar privilegiado para poder potencializar nuestros mercados locales y hacer un network local Latinoamérica no ha podido unificarse como quisiéramos no sé como se ha unificado la Unión Europea a través de una moneda que digo ha sido bueno para unos y malo para otros en Latinoamérica supongo que sucedería algo parecido pero creo que podemos unificarnos en otros momentos y en otras circunstancias como puede ser la industria de la cannabis entonces como frente yo creo que deberíamos pensar como un frente latinoamericano cuando visualizamos todo esto y no pensar nada más pues en un lado de la industria o en un país sino pensar como frente porque si pensamos como frente podemos realmente llevar esto a ese momentum donde podemos escalarlo a un nivel que nos podamos volver potencia del mundo y entonces llegar al momento de poder llevar a otros países y escalarlo a ese nivel entonces que les diría no tengan miedo desde su industria desde donde estén acercarse a la industria del hemp del cáñamo de la marihuana de la cannabis como quieran decirle y se acerquen yo ya he estado en contacto con gente que se dedica a la industria textil gente que se dedica a la industria del plástico gente que se dedica a la industria de la construcción y a pesar de no tener ninguna relación con la planta en ningún aspecto están súper abiertos y como como quieren saber más de las posibilidades para poder generar bioplásticos biomaderables bioconstrucción etcétera etcétera es un momento en el que a los empresarios y a la gente que toma decisiones es atrévanse a visualizar las cosas de otro modo porque estamos en un momento de muchos cambios entonces es una oportunidad también de cambiar las cosas ¿no? desde adentro hacia afuera y también viceversa ¿no? ahorita creo que los cambios se valen a todo nivel se trata de reinventar el hecho de que tú y yo estemos podidos conectar estemos conectados ahorita en un Zoom ¿no? que hace dos años pues era una herramienta que no usábamos realmente y ahorita es una herramienta que usamos todo el día este te habla de esa radicalidad de los cambios de hoy y por eso hay que estar súper abiertos hay que estar súper este pues curiosos más que inspirados iba a decir la palabra inspirados pero creo que hay que estar curiosos a lo que está sucediendo tratar de creo que hoy es un momento para ya no tener estas brechas generacionales y abrazarnos todos entonces este tema de la criptomoneda es una circunstancia que nos va a bañar a todos así como el COVID nos bañó a todos nos bañó a todos creo que el tema de las criptomonedas los cryptocurrencies va a ser algo que va a permear a todos a todos los países a toda la humanidad y velo así va a ser como los libros ¿no? ahorita tú puedes tener todos los libros en la palma de tu mano en una tablet ¿no? pero eso no quiere decir que los libros normales los libros de páginas reales ¿no? vayan a dejar de existir no por lo pronto así tampoco los discos ni muchas cosas que la tecnología ya nos tiene en otro formato yo creo que el fiat las monedas respaldadas por los gobiernos no van a dejar de existir pero van a mezclarse con las criptomonedas ¿no? y va a existir una forma nueva de comerciar y va a haber una posibilidad para que tú descentralizadamente puedas generar en otro de otra forma ¿no? de hecho te cuento una deflación ¿no? de hecho te cuento de que en Australia los bancos los bancos más importantes están abriendo ahora opciones para que la gente tengan criptomonedas de su propia autoría entonces Yansu qué gran placer tenerte entre nosotros escucharte tu juventud la manera con que vibras lo que estás haciendo estás tocando puntos sensibles de que no son comunes en la historia por lo menos en América Latina que yo sepa eres presidente de la asociación de la alianza latinoamericana me gusta el nombre en español este me gustaría yo poder este tener más participación en ella para reforzar y hacer más fuerte esta alianza que estás buscando ser este siento mucha humildad en ti mucho mucha buena vibra y tienes acá un servidor mi brother ok gracias Ramón pues de la misma forma compartido los espacios para para seguir expandiendo este conocimiento y gracias 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 nada más es todo lo que te puedo decir amor y paz y nos vemos pronto así es pa'lante brother pa'lante pa'lante